Moreno, allá tenemos por supuesto las imágenes de esta comparecencia que tuvo donde estuvo Leonel Luna, Leonel Luna Estrada estuvo obviamente como presidente de la comisión de gobierno Nora Arias Contreras, Julio César Moreno Rivera también llegó, ex jefe delegacional también estuvo Manuel Ballesteros, de igual manera también por allá estuvo en la presentación la diputada Elena Edith Segura Trejo del PRD, bueno pues una de las cosas que llamó la atención obviamente en esta comparecencia que hubo pues fue esta situación de el retraso creo que es una de las cosas que le preguntó el diputado Adrián Rubalcaba y que llamó la atención en particular o en general todos los diputados que estaban por allá, Morena también, una de las cosas que le preguntó a Israel Moreno fue precisamente este problema, el retraso en la Merced, el retraso que ha habido en esta situación en la Merced y bueno pues una inversión es lo que comentó Israel Moreno de 40 millones de pesos es lo que falta efectivamente ni más de menos que para ya que quede la zona del banquetón, lo que le llaman el banquetón del mercado de la Merced, es una prioridad para el gobierno de Israel Moreno compareció obviamente y comentó que se destinara un monto de 40 millones de pesos para la rehabilitación de la nave mayor, se espera un avance importante en el mes de junio así desglosó su informe ante la Comisión de la Administración Pública Local que obviamente preside el diputado Adrián Rubalcaba Suárez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional destacó que al cierre preliminar del ejercicio dos mil seis, dos mil dieciséis, el presupuesto ejercido fue de dos mil millones cuatrocientos setenta y cuatro mil veinticuatro pesos, lo que representa un noventa y seis punto cero dos por ciento. ¿Qué más le preguntaron a Israel Moreno? Le preguntaron acerca de la seguridad y lo aplaudieron, le comentaron que uno de una de las cosas que me llamó la atención que le comentaron por allá es que en la delegación Medustino Carranza puedes andar en la noche, es lo que comentó el diputado de Morena, que no se caía en las noches porque estaba perfectamente bien iluminado, perfectamente bien iluminado, los puentes peatonales, hay zonas donde le están echando muchas ganas, me llamó también la atención que en la Morelos, en esta colonia que muchos tienen por dado que es una zona peligrosa, es una zona dañina, pues Israel Moreno estaba comentando que es una zona de trabajadores donde están obviamente locatarios de la Mercedes echándole todos los kilos a la báscula, le están echando muchas muchas ganas, así es que bueno pues ahí tiene usted el comentario, siete mil alarmas vecinales han entregado prácticamente el delegado, la iluminación y por cierto próximamente va a sacar un libro, hay que estar muy al pendiente de qué trata este libro, de la seguridad, fíjese usted que una de las cosas también que llamó la atención en esta comparecencia es que se ha implementado esto de la mochila segura, pero una de las cosas que le interesa a Israel Moreno es saber también pues que tienen seguro los niños en sus sentimientos, en su corazón, en el bullying, en todo esto que les llega a suceder a los jóvenes, así es que próximamente, y hay que estar muy al pendiente, próximamente le vamos a preguntar al delegado qué sucede porque piensa sacar un libro para inducir a los jóvenes a tener mayor seguridad en sus escuelas y obviamente pues respetar a sus compañeros, algo así más o menos, digo, la información ahí está presente y a todo lo que da el día de hoy para ustedes que más o menos nos acompañan, síganos a través de las redes sociales arroba el punto crítico y en www.el.critico.com ahí estuvo la comparecencia